Muy buenas tardes para todos. A nombre de Sumitomo Chemical, Hansi Andina y en el mío propio, le damos los agradecimientos por participar en este seminario de aguacate, Mejore la calidad en aguacate haz, controlando Trix y Monalonia. En el día de hoy vamos a tratar dos plagas, dos plagas que son muy específicas de alta relevancia económica en el cultivo de aguacate haz, ya que estas plagas causan pérdidas económicas bastante altas y además de eso dan daños directos e indirectos dentro del cultivo de aguacate haz. Estas plagas son Trix y Monalonia. El origen del Trix es una plaga de hace miles de años, pero realmente en América se vino a encontrar una descripción de ella en los años 70 y 80, específicamente en Norteamérica, en donde se logró identificar la plaga de la especie Franquinela. La familia a la que pertenecen los Trix es la familia Tizanóctera. La palabra Tizanóctera se deriva del griego, donde tizano significa flecos y éctera significa alas, o sea que es una plaga que tiene alas con flecos. Es una plaga primaria de gran importancia económica porque afecta brotes vegetativos, inflorescencia, frutos en formación y demerita la calidad del fruto para su comercialización a nivel de la exportación. Hay reportadas más de 6.000 especies y las cuales están distribuidas en dos subórdenes, en el suborden Terebrantia y el suborden Tubulífera. Y dentro de esas 6.000 podemos encontrar 5.500 que son consideradas fitófagas y de esas 5.500 encontramos el 1% considerada realmente como fitófagas y causan daño agrícola. Las diferentes especies de Trix en aguacate son franquinera brumeri, heliotrisa hemorroidales, cictotris persea, cictotris aguacate, cictotris cupandea y pseudofilotris persea. Los hábitos del Trix. El hábito del Trix, hablando en la parte alimenticia, pueden ser fitófagos, en su mayoría, otros son fungiboros, otros zoófagos, predadores de ácaros, moscas blancas, pulgones y otras especies son consumidoras de polen. Por esta razón se dice que el Trix es la primer polinizador del mundo. Es una plaga que habita en tallos secos, hojarascas, agallas, cápsulas de frutos, hojas, musgos, líquenes, ramas colgantes muertas. No es buen volador, pero salta. Su reproducción sexual, su reproducción es asexual y sexual. Cuando hace su reproducción asexual, estamos hablando de su reproducción por arrenotoquia, en donde puede producir machos. En su reproducción, telitoquia puede producir solo hembras y en la reproducción por anfitoquia, sea la reproducción de machos y hembras. La adaptabilidad del Trix puede ser de 900 metros a 2000 metros a nivel del mar. La planta causa daños en la planta en sus estados de ninfa y adultos. Y la distribución en la planta la podemos encontrar los adultos en flores, brotes tiernos y frutos recién cuajados. Y las larvas siempre las vamos a encontrar ubicadas en el embés de la hoja, al lado de la nervadura, en yemas, buscando sitios estratégicos donde haya penumbra y no le dé sol. Porque es muy susceptible a los rayos ultravioletas. Dentro de los daños indirectos del Trix está el principal, que es transmitir virus. La taxonomía del Trix. Reino animal, fiboartrópodo, clase insecta, subclase ecterogotas, suborden ecterogotas, orden tizanóctero. Y su orden es terebrantia y tubulífera. Dentro de este su orden hay unas diferencias. Las que están dentro del orden, dentro del su orden terebrantia, son ocho familias. Y dentro de estas ocho familias hay una familia específica que se llama tripidae, que es la familia que más afecta a la agricultura, causando daños severos. Otra diferencia es que dentro de este su orden, la hembra tiene la terebra. Esta terebra es el aparato ovopositor, el cual es en forma de sierra, haciendo el daño en la epidermis de la planta para poder insertar sus frutos. Su abdomen termina con ápice cónico y los machos tienen forma redondeada. Característica fundamental en sus alas, cuando están en reposo, las dispone longitudinalmente a lo largo del cuerpo, quedando paralelas. Y son fitófagos. Mientras que en el su orden tubulífera podemos encontrar el 60% de las 6.000 especies que están referenciadas. En este su orden, la hembra no tiene terebra, o sea que no tiene ovopositor, por lo tanto, no va a afectar la epidermis de la planta. El último segmento de la hembra y el macho termina en forma tubular y cuando está en reposo, las alas son superpuestas. Y dentro de este su orden encontramos todas las especies que son sófagas, depredadores, somníferos y otros que se alimentan de poli. Las características morfológicas del TRIS es un cuerpo pequeño de 1 a 3 milímetros, cuerpo alargado y delgado de forma cilíndrica. Tiene diferentes colores, amarillo, castaño, con bandas alternas, claras, oscuras, cabeza apistonata, o sea que es una cabeza cuadrada. El aparato bucal es chupador-suptor, aunque la literatura ha reportado últimamente que es aparato picador-chupador. El aparato bucal tiene antenas filiformes y monofiliformes que están divididas en 10 segmentos, patas cortas, tiene un toras compuesto por protoras bien desarrollado. El mesotoras y el metatoras se funcionan para poder formar electro toras. Los adultos pueden ser alados y otros pueden ser ácteros, o sea que entre las especies de TRIS podemos encontrar especies de TRIS con alas y otros sin alas. Viendo la distribución morfológica del TRIS podemos decir que el TRIS es una plaga tripartita porque consta de cabeza, toras y abdomen. En su cabeza podemos encontrar lo que son las antenas, las cuales tienen sensorias para poder detectar clima, olores, tiene los ojos, los cuales son ojos compuestos, tiene poquitos somatidios, por lo cual su visión no es muy buena. Y esto se complementa con los ocelos, ya que los ocelos son unos ojos simples que le ayudan a mejorar su visión. El TRIS para poderse desplazar se orienta por los rayos ultravioletas y cuando va a hacer su postura o va a descender sobre un huésped, lo atraen los colores amarillo, azul y blanco. Tenemos sus alas anteriores membranosas y sus alas posteriores también membranosas. Tenemos patas adheridas al toras, tenemos el coxa, el fémur, la tibia, los tarsos, pretarsos, uñas y los alorios. Hay que tener en cuenta que tiene uñas dentro del pretarso para poderse fijar a la superficie de las cutículas y dentro de este mismo espacio del pretarso encontramos los alorios. Estos alorios son tejidos endurecidos que le permiten al TRIS fijarse en superficies lisas. Su abdomen es segmentado, tenemos 10, 11 segmentos y finalmente tenemos una zona membranosa que tiene sistema sensorial. El aparato bucal del TRIS, como dijimos inicialmente, es chupador-suptor. ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato bucal del TRIS es un cono, es en forma de cono, el cual es puntiagudo y está conformado por las maxilas, las mandíbulas. ¿Sí? Estos son estiletes que son largos y delgados. ¿Cómo funciona el aparato bucal? Básicamente, de las maxilas se deforma una de ellas, que es la maxila izquierda, para dejar que la maxila derecha se desarrolle y termine en punta, en forma anchada y curva, la cual hace el proceso de raspar. Cuando él está raspando, a través de la fusión de lo que es el equipedio y el labro baja internamente en las destiletes que lleva el conducto alimenticio para poder absorber todos los jugos de la planta y hacer el intercambio de savia por toxinas. Hay una característica fundamental, y es que el TRIS, junto con su aparato bucal y la cabeza, tiene movilidad. O sea, a medida que está haciendo su operación de raspar la hoja, está moviendo su cabeza de arriba hacia abajo. El aparato reproductor del TRIS. El aparato reproductor femenino está ubicado entre el octavo y noveno segmento del abdomen. Y el aparato reproductor masculino tiene una apófisis. Esta apófisis tiene un pene exártil, que está formado por el edago, y este edago está protegido por dos parámetros. Que esos dos parámetros le permiten adherirse al aparato reproductivo femenino para tener mejor copulación. La hembra ovoiposita los huevos en la epidermis de la planta. Este procedimiento lo realiza haciendo movimientos a través de la cerebra, la cual es la forma en la que tiene la forma de sierra, rompiendo la epidermis de la planta e incrusta los huevos de manera individual y en forma vertical dentro de la epidermis de la planta. Esto lo hace sobre frutos, sobre follaje tierno, brotes nuevos y algunos sobre frutos en proceso de desarrollo. Hay que tener en cuenta que cuando la planta termina de tener todo el follaje tierno, pasa un follaje ya maduro, el tris emigra a hacer sus posturas en los frutos que están en proceso de cuajamiento con una longitud de 0.4 a 0.8 centímetros de largo. Pero cuando este fruto alcanza una longitud de 10 centímetros, estos tris emigran nuevamente a la planta buscando follaje nuevo o brotes tiernos. La literatura está reportando que el 95% de las larvas de tris las podemos encontrar en frutos de 1.4 a 6.3 centímetros de longitud. El procedimiento de hacer la postura tiene un periodo de tiempo de 1 a 3 minutos y hay una característica. Cuando la hembra termina de hacer estas posturas, la mayoría mueren inmediatamente. Si no logran morir, se dan un espacio de 2 a 4 días para morir. O sea, coloca los huevos y muere definitivamente. Luego de tener la postura, se da la emergencia del huevo. La larva rompe el corión, sale la larva. Esta larva inmediatamente sale a ubicarse en las nervaduras de la hoja para protegerse de los rayos del sol. A medida que esta larva pasa por todos los cambios metamorfósicos, se tira al suelo o baja al suelo. En donde se ha encontrado que el 75% de estas larvas caen al suelo para completar su ciclo metamorfósico. Y un 25% quedan en lo que son fisuras o grietas del árbol. Este es el ciclo biológico del TRIX. Tenemos la hembra. Ya sabemos que la hembra, al hacer las posturas, va a morir. Si no, tiene 2 a 4 días para morir. La postura la hace haciendo el daño en la epidermis de la planta a través de la terebra. Abre la fisura, ubica el huevo en forma individual, verticalmente. Este proceso queda instalado y para que se dé la eclosión de la larva, toman tiempo de 2 a 4 días para pasar a larva 1. En este estadio de larva 1, esta larva única y exclusivamente se preocupa por alimentarse. Tiene una movilidad muy lenta. Después de alimentarse y obtener buen tamaño, pasa a quedar quieta para pasar a su primera muda y pasar a su segundo estado larval. Esto tiene un periodo de 1 a 2 días. En el segundo estado larval, ella se preocupa por alimentarse totalmente y aumentar de tamaño y cambiar de color hasta llegar al punto en que vuelve a quedarse inmóvil para entrar en su segundo cambio de muda, para pasar al estado de preninfra que lo hace en el suelo. Esto tiene un periodo de 3 a 5 días. En el estado de preninfra, se pierde el aparato bucal, se atrofia totalmente, no hay secreciones, no hay alimentación, simple y llanamente está en reposo tratando de convertir todos los cambios que necesita para poder pasar a su estado de ninfa. Esto tiene un periodo de 1 día. Ya estando en el estado de ninfa, termina de hacer su formación completa de larva adulta que toma un periodo de 2 a 4 días. Realmente el ciclo biológico del CRIS está en un periodo entre los 15, 18 a los 21 días y esto también está atado a los cambios climatológicos. Si tenemos buenas temperaturas y buenas humedades relativas, el ciclo biológico va a ser más corto. Si tenemos todo lo contrario, el ciclo biológico puede ser más largo. Las especies que atacan el aguacate son franquinela, que lo podemos encontrar en la flor y en el fruto, cicotris persae, que lo podemos encontrar en brotes tiernos en fruto, y heliotris hemorroidales, que lo encontramos en frutos o en racimos de frutos que tienen un desarrollo de más de dos meses. Y esos racimos están unidos entre sí y se rozan una fruta con la otra y protegidos por hojas maduras. En la parte inferior podemos ver el color de cicotris persea, el color de heliotris hemorroidales y cómo es franquinela. Franquinela es muy parecido a cicotris en los colores. Los daños que causa el tris son directos e indirectos. Los daños directos están relacionados con lo que es en su momento de alimentación y en su momento de hacer su puesta o su reproducción. Ya vimos que para alimentarse tiene que raspar la epidermis de la planta y para hacer sus posturas tiene que romper el tejido a través de la cerebra. Los daños directos se relacionan en el daño con el follaje. Cuando afecta el follaje vamos a encontrar una nervadura totalmente clorótica, endurecida y acompañada de un bronceado irregular. Y al lado y al lado de la hoja podemos encontrar unas fisuras las cuales son quebradizas. ¿Y por qué se hacen quebradizas? Por la saliva tóxica del trix. El limbo se endurece y se atrofia. Los tallos tiernos se alargan y se deforman. El aborto de flor se hace por el ataque de ninfa. Si tenemos aborto de flor, pérdida de flor, vamos a perder producción, cosechas. Y el fruto es atacado en sus estados de cuajamiento, causando deformaciones, las cuales no son buenas para la comercialización de la fruta. Y los daños indirectos están relacionados con la transmisión del virus y que es un vector de hongos patógenos como es el problema de la roña o espasoloma persae, que es una enfermedad. Esto, este hongo entra cuando las ninfas o el adulto dejan cicatrices en la fruta. Estos son los daños. Aquí podemos observar las crestas que forman el ataque de tris cuando el fruto está en proceso de formación. Podemos ver daños más severos, como es en esta foto. Y finalmente podemos apreciar el desarrollo de la enfermedad roña espasoloma persae, la cual se puede confundir fácilmente con un ataque de ácaros o un ataque severo de, perdón, un ataque de ácaros, pero tiene una diferencia. Esta enfermedad hace diferencia del ataque de ácaros o de marceño porque es en alto relieve, a diferencia de las demás. Este cuadro que traigo acá es un cuadro para hacer una evaluación de daño de tris en fruta cosechada. Es un cuadro que se denominó la escala de ascensión, fue creada por el señor Ascensión. Es tomar unos frutos que ya han sido cosechados y hacer la evaluación teniendo en cuenta las siguientes mediciones. Fruta sin daño, fruta con daño ligero, fruta con daño severo. Entonces, tenemos un total de 633 frutos cosechados. De estos 663 frutos cosechados, se inició un análisis donde se encontraron 294 frutos sin daño, dando un 46% de fruta total de la cosecha sin daño. En daño ligero, encontramos 245 frutos que equivalen a un 39%. Con daño severo, encontramos 94 frutos que equivalen al 15% de la cosecha. Si nosotros observamos bien estas relaciones porcentuales, podemos decir que los daños ligeros y severos me dan casi un 54% de la afectación de la cosecha. Aquí en este cuadro hay dos evaluaciones. Esta es de la cosecha de traviesa y esta es de la cosecha principal. ¿Qué podemos obtener con esto? Podemos obtener que esto es un medidor para podernos decir de qué manera estamos manejando el TRIX, si hicimos un buen manejo o no hicimos un buen manejo. En este monitoreo, podemos encontrar que de un 100% de la cosecha, el 54% de esta cosecha está afectada por daños ligeros y daños severos de TRIX. La siguiente escala es un monitoreo que se hace en fruta cosechada para determinar el porcentaje de daño de esfaceloma persae, que es un daño secundario después de un ataque severo de TRIX. Se hace sobre los mismos frutos que hicimos en el monitoreo de ataques severos de TRIX. ¿Cómo vamos a hacer la medición? La vamos a manejar por grados. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Y vamos a utilizar un porcentaje de severidad de área total afectada del fruto. En grado 0 es donde tenemos 0 de área total afectada. En grado 1, del 2.9 de área afectada del fruto. En grado 2, de un 10.9. En grado 3, de un 33.2. En grado 4, de un 66.8. Y en grado 5, del 89%. ¿Qué tenemos? Tenemos que del total de 63 frutos monitoreados, encontramos 300 frutos que tienen grado 0, que me equivalen a un 47% de la cosecha. Encontramos 121 frutos de grado 1, que me equivalen a un 19%. De un grado 2, 85 frutos que me equivalen a un 13%. De grado 3, 80 frutos que me equivalen al 13%. De grado 4, 35 frutos que me equivalen al 6%. Y de grado 5, 12 frutos que me equivalen al 12%. Si vemos bien, la mayor población de frutos afectados la encontramos en grado 1. Y revisando los porcentajes, vemos que de grado 1, del 19%, grado 2, del 13%, y grado 3, del 13%, es el mayor porcentaje de afectación de daño en mi cosecha por efecto secundario de tris en el tema de faceloma persae. Si sumamos el 19, el 13, y el 13%, eso me da un total de daño en cosecha de un 45%. O sea, que del 100% de mi cosecha, yo voy a tener un 45% afectado por el problema de faceloma persae, que es una enfermedad secundaria de ataques severos de tris. Entonces, todo está correlacionado. Las malezas hospederas de tris son el mozote, la astellita, la mielecilla, la lechuguilla, campanilla, trebolillo, verdolaga, hierba mora, trebolillo, maíz, mango. Son malezas que producen flor. A él le encantan las flores, como es el caso del tris franquinela. ¿Dónde hacer los monitoreos para las diferentes especies de tris? Todas las especies de tris tienen estructuras diferentes que atacan en el cultivo de aguacate. Es el caso de Sirtotris tersea, el caso de franquinela y el caso de Heliotris a hemorroidales. Cuando tenemos los árboles en una etapa fenológica, en donde no tenemos una producción de brotes nuevos, no tenemos producción de fruto en cuajamiento, podemos hacer unas mediciones de población. Y estas mediciones de población las podemos hacer utilizando unas trampas adhesivas, que las podemos ubicar a dos metros de altura del árbol para poder obtener capturas de Sirtotris persea y de franquinela bruneri. Las trampas para poder hacer la captura de Sirtotris persea deben de ser de color amarillo y las trampas para hacer captura de franquinela bruneri deben de ser de color azul. Con esto hacemos una medición de población. ¿Cómo nos está afectando en este momento que no tenemos brotaciones nuevas, no tenemos floraciones, ni tenemos cuajamiento de fruto? Cuando ya tenemos cuajamiento de fruto o tenemos brotaciones nuevas, entramos a hacer un monitoreo de Sirtotris persea, porque al Sirtotris persea le encantan las brotaciones nuevas, el pollague roguizo. Ahí es donde tenemos que hacer el monitoreo para poder determinar los porcentajes de infestación. Y para poder hacer el monitoreo y determinar el porcentaje de infestación de franquinela bruneri, lo hacemos en floración o en la inflorescencia. También podemos hacer monitoreo en fruto en cuajamiento, que en esta parte o en esta etapa fenológica del cultivo, abordan el fruto las dos especies, Sirtotris persea y franquinela bruneri. Para yo hacer un monitoreo de heliotris a hemorroidales, debo de ubicar la parte más oscura del árbol. Donde la parte que esté expuesta al sol y que los frutos estén en forma de racimos y que estén chocando unos con otros y que estén protegidos con hojas maduras. En esa parte es donde tengo que entrar a hacer el monitoreo de heliotris a hemorroidales. Cuando uno hace un control sobre heliotris a hemorroidales, es recomendable volver a hacer un monitoreo sobre esas mismas estructuras porque él vuelve a reinvestar esas mismas estructuras donde ya estaba antes. Las formas de recorrido en campo para hacer monitoreos son diversas. Podemos hacer recorridos en W, en zigzag, en X, a lo largo de los surcos, a través de los surcos, las podemos hacer en bloques aislados. Estos recorridos los podemos estar rotando semanalmente. Podemos hacer el primer monitoreo en W esta semana, a la semana siguiente lo hacemos en zigzag, a la semana siguiente lo hacemos en X, a la semana siguiente a lo largo de los surcos, a la semana siguiente a través de los surcos y luego en bloques al azar para poder tener un mejor conocimiento del huerto. Las estructuras o sistemas de monitoreo para atriz, ya sabemos que son follaje, brotes nuevos, hiblorescencia, frutos recién cuajados y en proceso de llenado para determinar los niveles de infestación de larvas y adultos. Para hacer este muestreo sobre estas estructuras, aplicamos la siguiente metodología. Tomamos 10 árboles por hectárea, a los cuales les vamos a hacer un monitoreo en sus cuatro puntos cardinales. En esos cuatro puntos, en cada punto cardinal, vamos a tomar tres brotes al cual le vamos a aplicar el sistema de golpeteo y vamos a ubicar un acrílico en la parte inferior para recibir la caída de las larvas y adultos de Trix. Y así poder llevar esta información a la planilla de campo para luego descargarla y aplicar la fórmula de porcentaje de infestación. ¿Cuál es la fórmula de porcentaje de infestación? Número de individuos sobre el número total de brotes evaluados por 100. Si este resultado me da mayor de 5 Trix, que es el umbral promedio por estructura muestrada, debo de entrar de manera inmediata a hacer controles. Pero para yo poder hacer un control de Trix, debo de tener en cuenta las siguientes particularidades. Primero que todo, el Trix tiene un aparato bucal picador-suptor. Por lo tanto, debo de utilizar productos que tengan acción sistémica y traslaminar. Tener en cuenta que el Trix tiene un amplio rango de hospederos, o sea que voy a controlar muy bien el tema de malezas o de arbences. Debo de controlar todos los estados biológicos del Trix para poder garantizar un excelente control. Y tener en cuenta que el Trix tiene una alta capacidad para desarrollar resistencia al tema de agroquímicos. Acá es donde debo de empezar a rotar moléculas, ingredientes activos, por su modo de acción, por su grupo y su mecanismo de acción dentro del insecto. Ya viendo las particulares del Trix, yo puedo entrar a definir si hago un manejo biológico, haciendo aplicaciones de hongos entomopatógenos, depredadores o parasitoides, o si hago un manejo cultural, hacer el control de malezas, evitar altas aplicaciones de nitrógeno, que es una parte importantísima, porque si me excedo en aplicaciones de nitrógeno, voy a tener follaje suculento para el ataque de Trix. Puedo hacer aplicaciones de sulfocal al plato, del árbol. ¿Para qué hago estas aplicaciones? Para poder coger capturas de estados peninfales del Trix, que están en la hojarasca. Puedo hacer aplicaciones de biopesticidas también. Bien, y finalmente recurro al manejo químico, en donde debo de usar productos que tengan moléculas de diferente mecanismo de acción en el insecto, y que sean de diferente grupo para poder tener la rotación y evitar la resistencia que causa el Trix, el Trix sobre los agroquímicos. Para este control, nosotros recomendamos nuestro producto Lock SL. Estas son las estructuras para control de Trix. Aquí vemos un estado fenológico vegetativo, donde encontramos nuevas brotaciones. Aquí encontramos floraciones con brotaciones. En esta parte también encontramos brotaciones, con floraciones. Y aquí la inflorescencia, y donde ya encontramos guajamientos de fruto. Pasamos a analizar lo que es el chinche del aguacate. El chinche del aguacate se identifica como Monolonium bellis angelis, según Carvalho y Costa, en 1988. Esta plaga primero se detectó en Antioquia, en el municipio de Andes, en el año 1984, pero en el año 1988 la identificó el señor Carvalho y Acosta. Es una plaga que también se detectó y se identificó en el café en el año 2001, produciendo en el café el problema de la chamusquina del café. Pertenece a la familia Miridae. Es una plaga primaria porque ataca el aguacate en diferentes estados. Hace daños en brotes vegetativos, en inflorescencias, en frutos en formación y en llenado, demeritando la calidad del fruto. Esta especie, se han identificado ocho especies de Monolonium en Centroamérica y Suramérica. Acá las podemos observar. Disimulatum, Anonilipis, Atractum, Colaris, Ilustre disan, Megistranquicardi, Colombiencin carvalho, Belisangeli carvalho y Costa, Parviventrum y Ilaratum. Las especies que están en Colombia o han sido reportadas en Colombia son Monolonium disimulatum distan, Monolonium anonilipis signoret, Monolonium itauinensis, Monolonium colombiensis y Monolonium belisangeli carvalho y Acosta. Fueron los que la identificaron. Esta es la que más está afectando nuestros cultivos de aguacate. Pero hay unos reportes últimamente en la zona del Valle del Cauca, donde se han encontrado daños causados por Monolonium disimulatum. Los hospederos de Monolonium belisangeli carvalho y Acosta, los podemos encontrar en lo que es cacao, café, guayaba, eucalipto, aguacate, Arrayán de Manizales, guayacán de Manizales y mora de Castilla. Los hábitos, los hábitos del Monolonium cuáles son? Es succionar savia, punzar la planta, succionar savia y hacer un intercambio de savia por toxinas. Y esto lo hace en hojas, tallos, frutos y transmitir las toxinas. ¿Dónde se ubica o dónde es su hábitat? Es una plaga de penumbra. Es una plaga que le encantan todos aquellos huertos que estén, que no estén podados, que tengan sombrío. Y se marca mucho en el segundo semestre, que es donde se incrementan las lluvias. O sea, que le encanta tener bajas temperaturas. Es volador. Su reproducción es sexual, causa daños en la planta directos e indirectos y produce muerte de tejido y vector de hongos patógenos. La adaptabilidad de esta plaga está entre 900 a 2000 metros del nivel del mar y la duración de su ciclo biológico es de 63 días. La distribución de la plaga en la planta de aguacate es la siguiente. Los adultos y las ninfas la podemos encontrar en hojas, en brotes nuevos, en flores y en frutos tiernos. Es un vector de patógenos. Su taxonomía pertenece al reino animal, clase insecta, orden emíctera, superorden ecteróctera, familia miridae, su familia brioncorinae, grupo Monalonian Henry Schauffer, en 1850 la clasificó, especie Monalonian Vélez Ángel y Carvalho y Acosta en 1988 en Colombia. Las características morfológicas de este chinche son las siguientes. Tiene un cuerpo alargado, delgado, de forma cilíndrica. Los colores son variables. Pueden ir desde rojo hasta naranja, pasando por amarillo. Su cabeza es negra, brillante. Aparato vocal picador, chupador. Es un aparato vocal muy diferente al del tris. Pica y chupa. Los ojos son compuestos. Tiene antenas segmentadas y divididas en cuatro segmentos. Tiene tres pares de patas negras alargadas con férmulos engrosados, tibias, densamente pilosas. Tiene un toraz formado por protoras, mesotoras y metatoras. El abdomen es segmentado en forma cónica. Y tiene un par de alas de textura membranosa de color claro crema transparente. Las alas tienen una característica y es que presentan dos manchas de color rojo intra o extra aerolar, como lo podemos apreciar en esta imagen. Y podemos apreciar los colores que tiene el monalonion y cómo están segmentadas sus antenas. Morfológicamente, el monalonion es otro insecto tripartita. Cabeza, toraz, abdomen. Tiene las antenas que tienen órganos sensoriales. Tiene los ojos compuestos por homatidios. Tiene el tubérculo ocular. Tenemos las alas fijadas al toraz. El abdomen es segmentado. Tenemos un escutelo. Y el toraz está dividido en protoras, mesotoras, metotoras. El aparato bucal del monalonion es picador chupador. Este aparato bucal está compuesto por dos estiletes que forman las maxilas y las mandíbulas. Está modificado para taladrar y succionar jugos. El labro y las mandíbulas y las maxilas son delgadas y largas y se reúnen para formar una aguja hueca por donde están los conductos alimenticios y salivales. ¿Cómo es el funcionamiento del aparato bucal del monalonion? Es de la siguiente manera. Se unen todos los estiletes para formar las maxilas y las mandíbulas. Ellas están soportadas por el labro y hay una unión del labio el cual produce un conducto en donde tiene movilidad en las destiletes. El primero de estos órganos que hace contacto con la epidermis de la hoja son las mandíbulas. Y las mandíbulas en su parte final, en el lápice, tienen una cresta que está especializada para perforar la epidermis. Al perforar la epidermis se desliza el labio con el las destilete el cual conduce el canal alimenticio y el canal salival para hacer el intercambio de savia por toxinas. Aquí en esta foto podemos ver es una foto transversal en donde está el canal alimenticio y el canal salival y el cual se mueve dentro del labio y está conformado por el las destiletes. El ciclo biológico es de 63 días. En huevo puede durar de 23 a 30 días. Los estados nifales son de 23 a 33 días. La longevidad de la hembra es de 12 días. La longevidad del macho es de 8 días. La hembra es de mayor tamaño que el macho. Y la coloración no diferencia el macho de la hembra. Para nada. La única diferencia entre el macho y la hembra es que la hembra es mucho más grande que el macho. Podemos observar el aparato reproductor masculino. El cual está conformado por unos parámeros que son estos. Estos son parámeros que terminan en una forma de cuerno. Y en medio de los parámeros van a estar el ideago. Esta forma del parámero es para poderse fijar plenamente al aparato reproductor femenino. Aquí vemos la hembra exhibiendo su aparato reproductor femenino y la postura. Y el aparato reproduye el ovopositor de la hembra. Este aparato ovopositor de la hembra también tiene la sierra. Aquí la vemos. Esta sierra es la que ella utiliza para poder romper la epidermis de la planta. Y hacer la ubicación de todos sus huevos. Las posturas. Las posturas son internas. Y el operculum, que es el aparato ovopositor, es muy resistente para poder soportar los movimientos laterales que se hacen en el tejido para poder hacer la penetración de los huevos. Estos huevos se ubican de manera individual o en grupos de a dos. Los huevos tienen muchas características y son difíciles de detectar. Primero que todo, tienen una longitud de 0.001 milímetro. Son translúcidos y alargados y ligeramente curvos. El extremo del huevo está en contacto con el ambiente y hay una característica que son los filamentos. Estos filamentos que apreciamos acá son filamentos que le permiten al huevo respirar. Porque el huevo está dentro de la epidermis del tallo de la planta. Todas las posturas de monalonio son en el tallo de la planta. Es algo que debemos de aprender a diferenciar cuando estemos haciendo los monitoreos. Y nos vamos a guiar por estos filamentos y no irlos a confundir con los filamentos de las posturas de crisopa. Que también hacen esta formación de estos filamentos. Observamos en este tallo dónde están las posturas porque estamos orientados por los filamentos que son el tubo respiratorio para los huevos. Los instar del chinche monalonio son cinco. El primer instar, este chinche tiene una tonalidad de color rojizo, anaranjado, poco definido. Tiene una movilidad muy lenta y aquí no ha aprendido todavía o aún alimentarse. El segundo instar, incrementa su tamaño, tiene mayor movilidad y esa movilidad se concentra en la rama donde eclosionó y ya inicia proceso de alimentación. Tercer instar, se desplaza a lo largo de la rama y aumenta su alimentación y se empiezan a formar los primeros primordios alares. Cuarto instar, aumenta su tamaño. Y los primordios alares se hacen más notorios y la coloración se vuelve más rojiza. Quinto instar, tiene los primordios alares ya formados de color negro. Ahí los podemos apreciar. Su proceso de alimentación se detiene para entrar en su muda y su abdomen se alarga para formar definitivamente el adulto y toma la coloración naranja. Podemos ver en esta foto, podemos ver una ninfa de instan 2, instan 3, instan 4 y ya definitivamente el adulto. En esta fotografía es sobre una fruta de aguacate haz, podemos ver los daños que causó el monalonio, ¿sí? Al succionar la savia, ya lo vamos a describir. Vemos la ninfa, esta es una ninfa de instan 2, ¿sí? La cual está tratando de aprender a conocer el terreno y a tener movilidad. Vemos el adulto como si lo estuviese custodiando. En esta otra foto, también sobre fruta de aguacate haz, vemos una ninfa de instan 1, todavía no ha obtenido movilidad. Está empezando a conocer el terreno y le está custodiando el adulto. Esta es la morfología de la ninfa. La ninfa está compuesta por su cabeza, sus antenas que están divididas entre segmentos, tiene el protoras, mesotoras, metatoras. Sus patas tienen femur, tibia y tarsos. Y el abdomen también está segmentado o dividido. Y en el extremo final del abdomen encontramos la placa anal. Los daños directos, ¿qué causa el monalonio? Los daños directos son causados por la alimentación y por su reproducción. Cuando son causados por la alimentación, los hace en brotes, detalles jóvenes, los hace en hojas, frutos y botones florales. Cuando tenemos un ataque en hojas, por lo regular, la planta genera un líquido de color transparente rojizo que finalmente se termina convirtiendo de tonalidad café rojiza. Cuando es en frutos, el daño regularmente se da por unas manchas aceitosas, las cuales inician de color café oscuro. Pero con el pasar del tiempo, esas manchas toman una tonalidad de color negro. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se causa una herida en el fruto. Y ese daño se puede confundir con un ataque de leotri, de picudos, ¿sí? De todo lo que es estenomar catenifer o de picudos barrenadores. Se puede confundir con esa clase de daño. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Es que cuando el monalonio hace su proceso de insertar su aparato bucal y extraer sabias y dejar la toxina, forma una emanación de este lácteos, como lo podemos apreciar en esta fruta. Cuando tenemos estas emanaciones de este lácteos, ya podemos confirmar plenamente que es un ataque de monalonio, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Porque si no aprendemos a conocer los daños del monalonio, no vamos a poder definir cómo hacer el monitoreo para su evaluación de incidencia de daño. Aquí vemos los daños... Ah, perdón. Los daños indirectos. Los daños indirectos del monalonio se dicen que son vectores de hongos patógenos. Y es cierto, después de que el monalonio hace este daño en el pericarpio del fruto, y se va, llegan otros hongos patógenos para seguir haciendo de las suyas en la fruta, como es el caso de la santa gnosis, caso de bacterias, etc. Otro daño indirecto es el secamiento de ramas. Cuando el monalonio se alimenta de los brotes tiernos, ¿sí? De los brotes o tallos jóvenes. Por lo regular esos brotes o tallos jóvenes tienen flores o tienen hojas. Entonces esos brotes se van a secar. Y al secarse se parte y se pierde. Sea la flor o se pierde el follaje. Si perdemos flor, perdemos producción. Si perdemos follaje, perdemos una etapa más genológica de desarrollo del árbol. Ya vimos acá los daños. Los vemos en los tallos, ¿sí? En los brotes nuevos, cómo se refleja el daño de la alimentación del monalonio, ¿sí? Ellos siempre van a estar en vez de la hoja. Vemos daños en brotes nuevos. Vemos que haya este daño tan severo en un brote nuevo. Y finalmente el secamiento de la rama. El sistema de monitoreo de monalonio es el siguiente. Primero que todo debemos de conocer los daños frescos del insecto. Lo que estamos hablando ahora. Para poder determinar la incidencia de daño del insecto sobre los frutos. Esta es la base del monitoreo. Conocer los daños frescos del monalonio. Luego aplicamos la metodología de muestreo. Tomamos 10 árboles por hectárea al azar. Hacemos un muestreo en los 4 puntos cardinales del árbol. En esos 4 puntos cardinales del árbol tomamos una rama de cada punto que tenga frutos en desarrollo o en proceso de llenado. Vamos a contar los frutos sanos, los frutos afectados. Y vamos a llegar al total de frutos de esa rama. Y vamos a llevar toda esa información a nuestra planilla de campo. Para llegar luego en la oficina a empezar a aplicar la fórmula porcentaje de incidencia. Que es número de frutos afectados sobre el número total de frutos evaluados por 100. ¿Por qué razón hago tanto énfasis en que debemos de conocer los daños frescos del insecto? Porque es muy difícil poder lograr capturas de los adultos. Ellos están en la parte media y parte superior del árbol. O sea, tercio medio y tercio superior del árbol. Es muy difícil poderlos capturar. Entonces, para poder hacer el monitoreo perfecto, es hacer un monitoreo sobre el daño que hace la plaga en la bruta. Y aplicar el porcentaje de incidencia para determinar en qué momento paró de hacer daño o está haciendo daño. ¿Sí? Los métodos de control de monalonio es un manejo integrado, igual que lo que hablamos del trip. Todo el manejo de plagas debe de ser integrado. Vamos a trabajar un control integrado con el control cultural. Hacer podas para evitar la penumbra. Esta es una parte muy importante. Debemos de tener los árboles bien podados, permitiendo buena aireación, que nos centren los rayos solares al árbol y específicamente al plato del árbol. Porque si tenemos penumbra, mejoramos el hábitat para el monalonio. ¿Sí? Debemos de eliminar malezas que sean hospederas de monalonio o cultivos de frutales, que sea que estén cerca o estén en linderos de nuestro huerto de aguacate, que son los hospederos de monalonio. Podemos aplicar biopesticidas en esta parte cultural. En el control biológico podemos hacer liberaciones de depredadores, parasitoides o de hongos entomopatógenos. Y finalmente, el control químico. Pero para este control químico hay un factor muy importante. Y es el periodo de carencia del agroquímico. Por lo regular el monalonio nos ataca a fruto cuando está en proceso de llenado y estamos próximos a llegar a cosecha. Si nosotros aplicamos un agroquímico que no tenga un periodo de carencia corto, vamos a perder nuestra cosecha para que sea comercializada. Entonces, en esta parte del control químico, tener dos cosas, tres cosas en cuenta. Primero, aplicar un producto que sea sistémico, translaminal. Segundo, que hagamos rotación de esos productos por diferente que la molécula o el ingrediente activo de ese agroquímico sea de un grupo diferente y que tenga un mecanismo de diferente modo de acción en el insecto. Y tercero, su periodo de carencia. Es un punto muy importante. Trabajar con productos que tengan un periodo de carencia corto, ¿sí? Para poder aprovechar nuestra cosecha y que sea comercializada. Nosotros, dentro de todo nuestro programa, recomendamos LOC. ¿Por qué recomendamos LOC? Por las siguientes características. LOC es un insecticida que está conformulado con dos moléculas. Un acetamipri y un periproxifén, ¿sí? Un acetamipri que viene al 125 y un periproxifén al 125 de concentración por litro de producto comercial. El acetamipri tiene una acción sistémica translaminar en la planta y en el insecto me hace una acción por contacto e ingestión y me actúa en el sistema nervioso del insecto, lo cual me hace una hiperactividad en el insecto y finalmente lo paraliza. Ese acetamipri tiene acción sobre insectos del orden como son isócteros, semícteros, tizanócteros, lepidócteros, polillas, coleócteros y dícteros. Y el periproxifén pertenece al grupo de los miméticos de la hormona juvenil de crecimiento. Esta molécula trabaja en la planta por acción translaminar, o sea, se transloca en la cutícula de la hoja y de ahí no tiene movilidad, a diferencia del acetamipri que sí tiene movilidad dentro de la planta. El periproxifén actúa en el insecto por contacto e ingestión y me afecta todo lo que es la metamorfosis, la reproducción, la embriogénesis, el desarrollo del albario y me hace una perturbación en la diapausa. Recuerden que esta diapausa son los estados pupales o de huevo del insecto, donde no tenemos movilidad, ni secreciones, ni alimentaciones. El periproxifén me hace un efecto sobre estas diapausas. ¿Cómo funciona el periproxifén? El periproxifén estimula la glándula protoráxica del insecto, que es la que produce la edisona para que se transforme en pseudoedisona y esa pseudoedisona es la encargada en que se ejecuten los cambios metamorfósicos del insecto. Cuando se hace esa estimulación del periproxifén sobre la glándula protoráxica y se producen grandes liberaciones de la edisona, los cambios metamorfósicos van a ser de manera descoordinada. No permite que haya la terminación de un cambio metamorfósico. Siempre que nosotros vamos a un huerto, por lo regular vamos y monitoreamos son adultos. Y se nos olvida que las poblaciones de ninfas, larvas y huevos, que son los estados inmaduros, posiblemente son las más grandes, las mayores. Entonces, por eso tenemos la pirámide, la dinámica poblacional, en donde en un huerto podemos encontrar mayores poblaciones de estados inmaduros y menores poblaciones de estados adultos. Hay que tener en cuenta que todo este desarrollo de estas etapas biológicas de un insecto, me las controla LOC. El movimiento que tiene LOC en la planta a través de la cetamiprin es acropetal y lo hace a través del silema, de abajo hacia arriba. Y el periproxifén me hace una acción traslaminar en la cutícula de la hoja. Esta parte es muy importante. Es el coeficiente de partición octanol sobre el agua, donde podemos definir la liposubilidad y la deslosubilidad de las moléculas. Decimos que todo lo que sea menor de 1 es liposoluble y todo lo que sea mayor de 1 es hidrosoluble. Estos resultados de dónde salen de esta relación, ¿sí? Entonces, teniendo esta información, nosotros decimos que las dos moléculas que tienen LOC, una que es acetamipri y otra periproxifén, me marcan los siguientes resultados. Un periproxifén me marca un COP de 5.3, indicándome que es una molécula altamente hidrosoluble porque está dentro del rango de los no móviles. Y una acetamipri me marca un COP de menos 0.13 a 0.8, que está dentro del rango de las moléculas muy móviles, de menos 5.6 hasta 2. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos un producto que es liposoluble e hidrosoluble. Liposoluble por el periproxifén, haciéndome un control por contacto e ingestión y un efecto traslaminar. Me hace un control sobre todos los estados inmaduros de cochinilla, moscas blancas, ápidos y tris, y me hace una acción traslaminar en la planta. Hidrosoluble a través de la acetamipri, el cual me hace un control por contacto e ingestión, me hace un control de estados adultos de mícteros, dícteros, pero también me va a ayudar a controlar estados inmaduros. ¿Por qué? Porque él está traslocado en el interior de la planta y se me muestra con la savia. Entonces, cuando el insecto se alimenta de esa savia contaminada con el acetamipri, voy a tener un control. La molécula de la acetamipri tiene una acción sistémica traslaminar en la planta y un movimiento acropetal dentro de ella. Esta es la presentación del LOC. Es un producto de formulación SL, concentrado soluble, de fácil medida, líquido y homogenización rápida. La presentación es de litros, 200 centímetros, y las dosis recomendadas están de 160 a 200 centímetros cúbicos por caneca, 200 litros de agua, y su categoría toxicológica es 3, ligeramente peligroso. ¿Dónde recomendamos aplicarlo? ¿En qué estados fenológicos de la planta? Si vamos a hacer control de TRIX, recuerden muy bien que el TRIX debemos de hacer los controles cuando tenemos las primeras brotaciones de follaje, las brotaciones tiernas, en donde tenemos las hojas rojizas. Ahí tenemos que ir a hacer monitoreo para poder detectar porcentaje de infestación de SIFT o TRIX, ¿sí? Y tenemos en floraciones, nos ataca mucho el TRIX franquinela. Entonces, hacemos recomendación de aplicarlo en los estados de brotaciones, prefloraciones, floraciones y cuajado. Y podemos hacer unas aplicaciones de LOW en sus etapas de llenado para el control de Monalonium, Vélez Ángeles y donde estemos ya próximos a cosecha. ¿Por qué? Porque el LOW tiene un periodo de carencia corto. Ya lo vamos a revisar. ¿Cuáles son los beneficios del LOW? Controla diferentes estados del insecto, efecto sistémico traslaminar, lo que permite proteger los botes nuevos, rápido control sobre adultos, dos ingredientes activos, o sea, que es una herramienta perfecta para manejo de resistencias, ideal para uso de programas integrados de plagas y tiene el respaldo de calidad somitomoquímica, JANSE andina. Por eso decimos que con LOW tenemos seguridad de principio a fin. Lo que les voy a mostrar son las pruebas de eficacia que se hicieron con LOW para el control de TRIX. Estas pruebas siguientes, una fue en la finca Loasis y otra en la finca La Esperanza. Se trabajaron dosis de 0.33, 0.5 y 0.80 centímetros cúbicos por litro de agua, para dar unas dosis por hectárea de 200, 300 y 400 centímetros por hectárea. Tenemos los resultados en la finca El Oasis, municipio de Vereda Subia, municipio de Silvania, Cundinamarca, Aguacate Haas, tratamiento 1, LOC, dosis 200 centímetros por hectárea, centímetros cúbicos por litro de agua, 0.33. Porcentaje de eficacia, el 50.3%. Tratamiento 2, 300 centímetros cúbicos por hectárea de LOC, dosis por litro, 0.5 centímetros cúbicos, para un control de eficacia de un 86.7%, excelente. Tratamiento 3, 400 centímetros cúbicos por hectárea de LOC, centímetros cúbicos por litro de agua, 0.8, para un porcentaje de eficacia del 90.7%. Vamos bien hasta ahí, aquí podemos ver las gráficas, donde están las evaluaciones, la evaluación previa, color verde, evaluaciones finales de color rojo, y vemos cómo son las diferencias de control entre los diferentes tratamientos. En la finca La Esperanza, Vereda Santa Lucida, Cundinamarca, cultivo de Aguacate Haas, testigo, tratamiento 1, LOC a 200 centímetros cúbicos por hectárea, con un porcentaje de eficacia del 56.1%. Tratamiento 2, 300 centímetros cúbicos por hectárea, con un porcentaje de eficacia del 83.4%. Tratamiento 3, 400 centímetros cúbicos por hectárea, con un porcentaje de eficacia del 92.2%. Vemos las gráficas, vemos los controles que tiene LOC, excelentes, ¿sí? Con las dosis del 0.8, está siendo perfecto. Conclusión, LOC es eficaz en el control de leotis hemorroidales en cultivo de aguacate a una dosis de 0.8 centímetros cúbicos por litro de agua, ¿sí? Lo cual se refleja en el tratamiento 3. Esto fue la prueba que se hizo de eficacia para el control de Monalonium, Vélez Ángeles, teniendo en cuenta el porcentaje de incidencia, ¿sí? Esto se hizo en la finca La Juliana Verdea La Floresta, municipio de Balboa, Rizaralda, sobre aguacate haz, en donde tenemos los tratamientos a 0.6, a 0.7, a 0.8 y a 1, teniendo que los controles cinco días después de la aplicación, el porcentaje de incidencia fue rebajando en el control de Monalonium. Vemos las gráficas, ¿sí? En donde podemos apreciar cinco días después de la aplicación a una dosis de 0.6, del 48.7%, de 0.7 al 55, del 83.7% al 0.8 y a un centímetro del 85.1. A los diez días, vemos los controles de que con la dosis de un centímetro cúbico por litro de agua, tuvimos mejor control del 87, del 88.1. Este otro control lo hicimos en la finca La Divisa Verdea Guarne, municipio de Apia, Rizaralda. Los mismos tratamientos a 0.6, 0.7, 0.8 y un centímetro cúbico por litro de agua, viendo que el mejor resultado lo encontramos a los diez días, aún con buen control, con la dosis de un centímetro cúbico por litro de agua. Vemos las gráficas, vemos reflejado diez días después de la aplicación a un centímetro cúbico por litro de agua, un control del 91% y a la dosis de 0.8 a los cinco días del 86.1%. Conclusión, determinamos que el LOC a una dosis de un centímetro cúbico por litro de agua, tenemos buen control de monalonión reflejado en el tratamiento T4. Ya vimos que el LOC es eficiente para el control de TRIS y es eficiente para el control de monalonión. Ahora vamos a sustentar cuál es el periodo de carencia del LOC. Para el periodo de carencia del LOC se hicieron pruebas en varias fincas, en el eje cafetero, en el municipio de Anzerma, las hicimos en las fincas pertenecientes a Cartama y hicimos lo siguiente. Trazamos la parcela, dentro de esta parcela hay una zona PLO y en esa zona PLO se terminaron los árboles para hacer los monitoreos de la fruta. Este es nuestro LOC cuando lo sacamos del frasco, vemos que es de color ámbar, al mezclarlo con el agua se nos torna lechoso, hicimos la aplicación y posteriormente iniciamos a hacer los monitoreos. Aquí vemos los despachos de la fruta, los cuales los trabajamos con el laboratorio Primoris. Esta fruta iba empacada en neveras, con refrigeración, bien rotuladas. Y finalmente, según los resultados de Primoris, nos marcó que el LOC tiene una degradación a los 11 días para el eje cafetero, teniendo en cuenta que la primera molécula que se degrada del LOC a los 4 días es el piriproxifeno y a los 11 días encontramos una degradación total de la acetameprin y el piriproxifeno. Esto para el eje cafetero. En Antioquia, se trabajaron en la finca La Providencia a una altura de 2.300 metros del nivel del mar y nos marcó que el LOC se degrada en un periodo de 18 días. Con esto sustentamos de que, pues, LOC lo podemos trabajar para el control de Monalonion, faltándonos 30 días para periodo de cosecha y no vamos a obtener trazas en la fruta. El registro de uso que tiene el LOC en aguacate es para control de TRIX y control del chinche, el aguacate Monalonion, Vélez Ángeles, con las dosis de 0.8 para TRIX y de un centímetro cúbico para Monalonion. Estos son unos huertos de aguacate, ¿sí? Son tratados con LOC. Vemos las producciones totalmente limpias. Un agricultor muy satisfecho de haber aplicado el LOC para esos controles, ¿sí? En la zona del eje cafetero. Sí, vemos unas frutas totalmente sanas. Vemos los racimos, vean, perfectos, limpios. Perfecto. Con esto termino mi presentación respecto al manejo y el control de TRIX. Pero antes de esto, yo quisiera hacer un resumen. Y es que debemos de controlar TRIX desde las primeras rotaciones, rotaciones tiernas. Desde ahí debemos de hacer los monitoreos para iniciar a hacer controles de un manejo integrado de la plaga. Y para Monalonion, debemos de iniciar los monitoreos e inmediatamente encontremos encontremos los cuajamientos o la no, las inflorescencias y los cuajamientos de fruto. Que es lo que más le encanta a ese tipo de plaga. Y para poder controlar esos dos problemas y evitar pérdidas económicas, le dejamos la alternativa o la herramienta que es LOC. Este slide es una invitación para todos ustedes para el día 14 de mayo del 2020. 4 p.m. Colombia para nuestro seminario Importancia de la abeja de la miel. El seminario se llama Más allá de la miel, Importancia de la abeja de la miel. Es un seminario muy importante en donde nosotros, como Hansi Andina, tratamos el tema biológico de la abeja. Que es un tema que nos interesa a todos. Entonces, los dejo cordialmente invitados. No siendo más, creo que al final vamos a responder todas las preguntas. Los dejo en compañía de mi compañero Marino. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Marino Zahola. Yo soy ingeniero agrónomo. Soy el consultor de ventas de Sumitomo Chemical para la zona 3 que es el eje cafetero. Y aquí voy a hacer un paréntesis en lo que ha hecho Eber y es en... Vamos a entrar a ver algo que es el tema de las aplicaciones. Vamos a ver algunos parámetros. No vamos a entrar a profundizar demasiado. Es simplemente a darles estos parámetros para que en campo realmente se puedan llegar a aplicar y podamos ser mucho más efectivos. Porque ya ustedes vieron conocieron la plaga conocieron dos insectos que son los tris y el monanorium que causan realmente unos daños bastante graves en el cultivo del aguacate. Y vieron también con qué lo podemos controlar que es que es el producto loquen. Pero ¿por qué incluyo yo meterme en este tema de las aplicaciones? Porque todas las plantas que se cultivan tienen un potencial de producción y ese éxito de esa actividad agrícola está fundamentado básicamente en la cantidad de las cosechas y pues aguacate no es la sección. Entonces hay veces que nosotros digamos Eber lo decía ahorita los daños que se pueden causar en los estados de producción están digamos con monanorium puede llegar a causar pérdida hasta el 50 y 100% de una producción digamos en encuestas que se realizaron en las zonas de Antioquia Caldas Quindío y Risaralda el 46% de los agricultores determinó que molanorium es la plaga principal la que más daño les causa y que puede llegar a reducir la producción más o menos entre un 7 y un 42% esto para el tema de aguacate jazas en clima frío entonces cuando nosotros tenemos este tema de aplicaciones y decimos que visibles o no las fallas cuando hacemos el control siempre van a tener una incidencia sobre la producción entonces vamos a ver unas consideraciones que las podemos enmarcar dentro de una aplicación exitosa y con ello lo que quiero generar es un poco de conciencia dar algunos conocimientos teóricos que nos ayudarán a lograr aplicaciones más eficaces y rentables para que minimicemos el riesgo hacia los aplicadores y el medio ambiente porque yo me meto mucho en este tema porque nosotros tenemos una plaga tenemos un producto que ese producto si nosotros lo manejamos bajo todas estas condiciones de aplicación de manera correcta y tenemos en cuenta todos los los parámetros que se tienen para una correcta aplicación pues la efectividad del producto va a ser mucho mejor ustedes vieron ahí unos porcentajes de eficacia que se mostraron ahí cuando se aplican a ciertas dosis y uno a veces se pregunta puede ser más esa eficacia lógicamente puede ser mucho más alta como otras veces también se tienen se aplican las dosis correctas pero no se tiene en cuenta todos estos parámetros que vamos a ver y vamos a mirar los controles y son controles muy bajos controles del 50 60% que ha pasado entonces ahí es donde uno tiene que empezar a mirar a ver qué es lo que está pasando entonces decimos ¿cuáles son los parámetros para definir una aplicación exitosa en los productos? entonces decimos que es la que se hace primero en el momento oportuno ustedes lo vieron allá Eber mostró que hay que hacer unos monitoreos que hay que hacer unos porcentajes de infestación que me lo dan hay veces hay un tema de incidencia un tema de severidad ¿sí? conocemos la plaga tenemos que conocer este tipo de insectos dónde es que se ubican dónde es que ellos hacen el daño ¿sí? entonces ahí nosotros empezamos a mirar que estos insectos causan daño sobre brotes vegetativos sobre flores sobre inflorescencias frutos del aguacate están en las hojas están en partes de las yemas en los tallos entonces será que nosotros hay veces con una aplicación llegamos hasta donde se nos ubica ese tipo de insectos entonces ese momento oportuno es muy muy importante manejarlo luego está la justificación económica ¿sí? y entonces tenemos que mirar si esa aplicación que nosotros vamos a hacer para controlar ese insecto realmente en ese momento usted le está dando el valor de una justificación económica porque hay que hacer una inversión y esa inversión tiene que ser una inversión que sea ganadora porque ustedes ven que si no se va a hacer una inversión y no vamos a ser efectivos entonces la producción se va a caer no vamos a tener una cosecha de todas maneras buena entonces ahí vamos a perder entonces en esa en esa en esa en esa justificación económica también ¿qué tenemos que ver? si estamos próximos a cosecha si estamos iniciando iniciando floraciones estamos en llenado estamos en cuajado ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer esa aplicación de una manera adecuada? y entramos al factor tres que es el factor de la calibración entonces en ese factor tres el momento en el en el factor tres que es la la calibración adecuada entonces nosotros tenemos que entrar a mirar la calibración que hacemos de nuestros equipos y dice que no calibrar los equipos ha sido por mucho tiempo la causa de subdosis y sobredosis en esa aplicación esas dosis o sobredosis ¿qué me llevan? ¿a pérdidas de qué? de dinero básicamente ahí nosotros estamos perdiendo estamos perdiendo eficacia vamos a perder producción dentro de esa calibración adecuada esas variables que intervienen en esa calibración son el ancho de trabajo la velocidad de aplicación la descarga del equipo y aquí es donde en esta gráfica que les muestro esta gráfica la muestro yo cuando hago el tema de las capacitaciones en campo esta gráfica la muestro ¿por qué? porque realmente dentro de una aplicación y cuando estamos haciendo aplicaciones al pollaje hoy en día se nos da unas grandes pérdidas se calcula más o menos que el 40% de lo que nosotros es efectivo hay un 40% que se está perdiendo que es evaporado llevado por el viento deriva no tenemos en cuenta condiciones atmosféricas para empezar esa aplicación que el 5% se pueden difundir y perder en una cutícula de la hoja que hay otro 5% que se queda inerte en esas paredes celulares que hay un 5% que es el que se lava y cae al suelo el otro 5% que se pierde en la transoración en las vacuolas y apenas estamos siendo efectivos un 40% pegándole al blanco entonces nosotros ahí en ese tema de calibración nosotros tenemos que entrar a mirar y a conocer los lotes nosotros tenemos que mirar cuál es la topografía de los lotes cuál es el tamaño de los lotes cuántos árboles tenemos por hectárea cuáles son las distancias de siembra que nosotros tenemos porque de acuerdo a eso tenemos que mirar a ver qué equipo nosotros tenemos en la finca qué equipo de aplicación tenemos estacionarias tenemos semiestacionarias tenemos motorizadas de espalda tenemos bombas de palanca en qué momento tenemos que usar cada uno de estos equipos entonces aquí es donde uno dice y uno va a muchas fincas y uno dice venga vamos vamos a hacer todo el tema de calibración dónde calibra usted cómo hace usted la calibración prendemos un equipo una semiestacionaria una semiestacionaria normalmente es un equipo que si la trabajamos con con dos mangueras cada una de doscientas requiere por lo menos unas cinco personas que están pendientes ahí conocemos bien todo el manejo del equipo de la mera máquina sabemos cómo distribuimos las mangueras dentro del lote de acuerdo a las topografías cómo lo manejamos entonces uno llega a las fincas a hacer este tema de calibración y un ejemplo muy sencillo es llegado a las fincas a hacer esa calibración entonces les pregunto venga cómo calibra usted ah no es que yo cojo aquí en este balde el aguilón y en este balde el aguilón entonces yo prendemos el equipo el equipo está a X presión yo mido la descarga acá de la boquilla o del aguilón con las dos botillas y eso me dice oiga descargo tres mil centímetros por minuto entonces yo ya me voy para el árbol y él se queda con el concepto de que va a descargar tres mil centímetros cúbicos por minuto pero cuando yo lo pongo a hacer el ejercicio venga pues este árbol que es un árbol de entre cuatro cinco metros tal cosa está en este tipo de estado de desarrollo venga pues a ver si usted con eso y resulta que lo pongo a hacer la medida y no se demora un minuto se demora un minuto y veinte segundos más entonces cuánto más se puede producto si lo pongo a que se vaya con esa manguera más arriba y no me cambia la presión se fue hacia arriba en un lote hacia arriba y arriba ya no le están llegando los tres mil le están llegando dos mil setecientos y les pregunto oiga eso es usted está perdiendo trescientos centímetros cúbicos usted va a garantizarme que va a haber muy buena aplicación si ya trescientos centímetros cúbicos si yo lo multiplico por el número de árboles que tengo por hectárea entonces si tengo doscientos estoy perdiendo sesenta litros aproximadamente entonces no me está quedando lo mismo entonces ahí viene un tema muy importante que es la uniformidad en la aplicación soy uniforme en la aplicación entonces si yo no garantizo esa uniformidad en la aplicación entonces yo voy a tener muchos errores van a haber malos controles la eficacia la eficacia del producto se va a ver afectada y no porque el producto en sí esté fallando sino porque no estoy llegando a donde está el blanco biológico que quiero controlar entonces es muy importante evaluar todo este tema de los de los equipos que yo uso y entonces aquí viene el tema de en ese factor de aplicación los equipos de aspersión hago bien la calibración que esa calibración es un ajuste correcto del equipo que es el que me está regulando el plaguiciado a un nivel constante y uniforme y en la dosis deseada sé manejar las presiones que son las que me determinan la fuerza con la cual sale esa mezcla plaguicida a través de las boquillas y que que puede pasar cuando yo tengo presiones mayores o menores pues eso va a causar una mala distribución del producto lo que me va a llevar a sobredosis subdosis y desperdicios de producto y siempre tenemos que mirar el concepto pesos porque todo esto me lleva a mí a tener pérdidas la velocidad de la aplicación que está relacionada con la presión que tenemos la topografía cuál es la forma de la aplicación y el artefacto aplicado que yo tengo y todos estos factores si yo no los manejo de una manera constante o sincronizada pues la uniformidad en la aplicación no va a ser buena no vamos a poder garantizar una uniformidad en esa aplicación tenemos que hacer una agitación también en ese tanque que nosotros tenemos para mantener constante una agitación y evitar que se sedimenten los productos que haya obstrucción de filtros y boquillas y por qué lo muevo porque en esto también es necesario hacer mezclas de productos porque nosotros tenemos que entrar a optimizar muchas veces una aplicación que también es una parte de lo que hace del factor económico cuáles son las posiciones de las boquillas que se deben de tener en cuenta de acuerdo a la plaga que estoy controlando si estoy controlando tris y monalonium hay qué tipo de boquillas vamos a necesitar entonces necesitamos boquillas que tengan un ángulo de dispersión especializado una distribución uniforme de la mezcla que me dé una calidad de gota muy buena que me dé un tamaño y número de gotas por centímetro adecuado entonces en el caso de yo aplicar una insecticida como Lockett para controlar tris y monalonium normalmente yo debo garantizar entre 50 70 gotas por centímetro cuadrado eso qué boquillas me las pueden garantizar pues hay varias que me las pueden garantizar están los los discos de 35 los C35 de acuerdo a la presión que yo le mandé hoy hay boquillas de cono de cono hueco de cono lleno que me pueden dar un tamaño de C gotas que son boquillas que son antideriva que me pueden mejorar mucho el tamaño de la gota y de la y en general del moje que yo debo hacer porque yo estoy aplicando un producto como Lockett que si ustedes lo vieron bien es un producto que tiene dos ingredientes activos y cada uno de esos ingredientes activos tiene un efecto de trabajo o trabajan de una manera coordinada los dos pero que los dos requieren de que la aplicación sea muy buena de que el tamaño de gota sea muy uniforme en general en la aplicación que tengamos que tengamos un mantenimiento y limpieza de los equipos y aquí es muy importante si yo tengo una semiestacionaria entonces yo con una semiestacionaria tengo cinco personas si yo no adecuo bien ese equipo no lo manejo estoy parando cuando tengo que para un equipo de esos estoy parando no una persona estoy parando cinco personas si yo paro un equipo de esos dos horas por no haber hecho un mantenimiento previo por no conocer todo el manejo del equipo cuál es su mantenimiento cuál es todo lo que conlleva el equipo su cómo es el manejo del motor de la bomba cada cuánto hay que cambiarle un aceite si yo no tengo en cuenta todos esos aspectos entonces yo puedo llegar a parar un equipo de esos dos horas y cuánto estoy perdiendo si tengo cinco operarios estoy perdiendo diez horas entonces todas esas cosas son lo que hacen que uno tenga que ser muy racional para manejar estas aplicaciones y tener todos estos elementos podemos mezclar productos claro lo podemos mezclar pero ustedes miran aquí el rango de pH de agua que tiene LOCK que debe ser trabajado entre 4, 5 y 5 entonces muchas veces tenemos que usar surfactantes usamos aceites vegetales para encapsular usamos mezclas foliares y entonces en estas mezclas foliares nos ha pasado mucho porque yo he ido a hacer trabajos de todo el tema de aplicaciones en varias empresas agrícolas de la zona y en especial de aguacate porque nos hemos dado cuenta por ejemplo que hacen unas mezclas con unos aceites con unos fertilizantes foliares y no tienen en cuenta el pH que tiene ese fertilizante foliar entonces nos lo van a aplicar en una mezcla con LOCK y hay fertilizantes que tienen pH de 6 7 8 y esos fertilizantes foliares si yo no hago un manejo adecuado de ellos en esa mezcla pues realmente se me va a salir tirando el LOCK porque ustedes ven que el LOCK el pH que se necesita para que le haga un buen trabajo está entre 4 y 5 entre 4, 5 y 5 entonces si yo no conozco eso si yo voy a aplicarlo con un aceite vegetal porque a veces considero que ese aceite vegetal como encapsulador me puede hacer un trabajo de un efecto fungistático sobre enfermedades del aguacate pero si yo ese aceite vegetal lo estoy aplicando con unos días antes como lo decía Evera en la aplicación el producto tiene un periodo de carencia de 14 15 días pero si yo en ese momento lo mezclo con un aceite vegetal pues voy a correr un riesgo muy grande y cuál es el riesgo es que voy a aumentar ese periodo de carencia entonces si yo voy a recoger esa fruta voy a tener posiblemente rechazos porque van a haber porque van a haber residuos de producto que finalmente pueden afectar la cosecha esa distribución uniforme yo hago mucho énfasis en esta parte de la distribución uniforme porque esto es uno de los mayores retos de una aplicación y normalmente es el que siempre estamos sobrando más a la ligera entonces eso es colocar la misma cantidad de ingrediente activo por metro cuadrado y por centímetro cuadrado y ahí vamos a depender de qué de las condiciones atmosféricas vamos a tener que mirar bien cuál es el viento la humedad relativa temperatura cuál es la estabilidad ¿sí? nosotros tenemos que mirar o sea y es una recomendación muy básica cuando nosotros tengamos temperaturas muy altas temperaturas de más de 26 28 grados pues hombre abstengámonos muchas veces de hacer una aplicación porque teóricamente no se debería hacer una aplicación tenemos que tener en cuenta el tipo de boquilla cómo es la orientación en movimiento cómo es la altura de la aplicación el volumen que vamos a gastar de aplicación por hectárea o que vamos a gastar por árbol cuál va a ser la uniformidad en las pasadas de lo que vamos a estar haciendo entonces si nosotros no manejamos todos estos conceptos las fallas en la distribución en qué se van a traducir en zonas dentro de ese lote con sobredosis o subdosis de producto y nosotros vamos a tener que mirar que colocando la cantidad adecuada de producto específico en el blanco biológico pues vamos a tener vamos a tener un menor desperdicio y finalmente evaluaciones físicas nos han mostrado que siguiendo y respetando parámetros ya establecidos de manejo de aspersiones dosis cobertura y condiciones ambientales podemos hacer unas aplicaciones mucho más eficientes ahí en la parte inicial ahí quedó el número celular mío quedó también el mail mío por si a alguien le interesa el tema de aplicaciones que lo hacemos acompañados cuando nos compran nuestro producto y varios productos que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio para el tema de manejo de plagas y enfermedades en el cultivo del aguacate muchas gracias marino muy amable muchas gracias por tu colaboración entonces en este momento damos paso al tema de las preguntas entonces para que nos colaboren entre tú y Eber tenemos aquí una pregunta que nos hace el señor Javier Martínez donde nos pregunta ¿cuál es el mejor método para un monitoreo de TRIPS? ¿cuál es el mejor método para un monitoreo de TRIPS? el monitoreo de los TRIPS está relacionado con el porcentaje de infestación de la plaga en los huertos el mejor método es hacerlo en los momentos de brotaciones iniciales del árbol cuando tenemos tejido nuevo hoja rojiza ahí podemos iniciar hacer los monitoreos de TRIPS no podemos dejar avanzar que esa hoja rojiza llegue flor llegue en fluorescencia y cojamiento de bruto porque ya cuando dejamos avanzar ese proceso el TRIPS ya nos tiene abordados el cuajamiento de fruto y nos lo va a afectar entonces lo mejor es iniciar cuando tengamos las brotaciones nuevas y presencia de hoja rojiza en ese momento es donde debemos de iniciar hacer el monitoreo ¿cómo lo hacemos? sencillamente un recorrido en zig-zag en el lote selección de 10 árboles por hectárea tomamos los puntos los 4 puntos cardinales del árbol y en cada rama vamos a elegir 3 brotes para hacer el golpeteo sobre el acrílico y contar poblaciones y luego aplicar la fórmula de porcentaje de infestación para determinar cómo manejamos esa problemática en ese momento sea hacer un manejo integrado o que tengamos que recurrir a una aplicación de un agroquímico como sería en este caso aplicación de loca ok muchas gracias tengo otra pregunta la molécula se degrada supongo que hablan del piriproxifén la molécula se degrada más rápido en climas cálidos bueno debemos de tener en cuenta de que el lote tiene dos moléculas acetamiprin y piriproxifén la molécula que más rápido se degrada es el piriproxifén la molécula más lenta en la degradación es el acetamiprin si yo estoy en un clima cálido la degradación va a ser más rápida obviamente pero hay que tener en cuenta que la degradación de las moléculas depende de los factores bióticos y abióticos que tengamos en el medio pero en términos generales si podemos llegar a tener una degradación rápida de la acetamipri en climas cálidos muchas gracias Eber esta pregunta habla sobre polinizadores ¿qué experiencia tienen con la aplicación y la mortalidad de agentes polinizadores? bueno esa pregunta es muy relativa tiene como un doble sentido yo lo podría decir así porque ¿qué experiencias tenemos sobre la mortalidad? yo como agricultor que he sido y como asesor técnico yo no voy a incurrir en hacer aplicaciones cuando tengo un pecoreo de polinizadores en mi cultivo es obvio que si yo tengo un pecoreo activo en mi cultivo y voy a aplicar cualquier tipo de agroquímico voy a causar un daño sobre polinizadores ahí ya es de manejo ¿sí? ¿por qué de manejo? porque yo no debo de hacer aplicaciones de agroquímicos cuando esté haciendo la acción del pecoreo mis polinizadores debo de esperar que pase la acción de pecoreo o hacerla antes de que se inicie la acción de pecoreo lo que estamos recomendando para el manejo del log porque ahora se están instaurando se están montando programas de apicultura en diferentes huertos de aguacate es proteger las colmenas taparlas para poder hacer la aplicación del log y luego en un tiempo no más de unas dos horas hacer la liberación de ellas para que inicie su trabajo de pecoreo hay que tener en cuenta de que el log tiene dos moléculas acetamipri y piriprocifén el acetamipri pertenece al grupo de los neonicotinoides y todo el mundo dice neonicotinoides no vetado me afecta polinizadores pero resulta que el grupo de los neonicotinoides se divide en dos grupos las nitroguanidinas y las cianamidinas y las nitroguanidinas son todos estos todas estas moléculas neonicotinoides que se demoran más de 150 días para degradarse en el suelo y las cianamidinas son moléculas que no se demoran no más de 100 días para degradarse ¿cuáles son estas moléculas que están clasificadas dentro del grupo de las nitroguanidinas? tenemos un teametoxan tenemos un dinotefurán tenemos una unimidaclopri todas estas son moléculas que se demoran más de 150 días para degradarse en el suelo cuando se demoran todo ese tiempo para degradarse en el suelo es muy posible que las aguas por la exiviación perdón por la exiviación las arrastren y vayan y contaminen puentes de agua o que la planta vuelve y la retome nuevamente y como son altamente sistémicas las aloca a la parte superior del cociaje de la planta dentro de las moléculas de las cianamidinas son las que se demoran menos de 100 días para degradarse ahí quienes están el acetamipri y el tiaclopri es por esta razón de que la Unión Europea ha considerado de cierta manera que el acetamipri y el tiaclopri son nobles para el tema de manejo de abejas o polinizadores además si hablamos de mortalidad de abejas debemos de tener en cuenta de que las abejas son afectadas por diferentes factores son afectadas por el acarobarroa son afectadas por la lluvia son afectadas porque se les agotó la alimentación entonces hay muchos factores que afectan el tema de polinizadores pero nuestra recomendación para el manejo del log en este caso es de si tengo colmenas protegerlas taparlas para hacer la aplicación y luego ya darle liberación para que ellas inicie a hacer su pecoreo y tener en cuenta de que las abejas se orientan o inician su actividad de pecoreo por altas temperaturas y en aguacate las abejas son importantes en la polinización pero también hay otro insecto que son las moscas que son de gran importancia para la polinización Eber muchas gracias Marino nos hacen la siguiente pregunta ¿cuál cree que sería el equipo adecuado para la fumigación en cultivos de aguacate? pues yo lo colocaba ahí hay un tema que ahí hablaba de las estacionarias que son las que se ubican en un cuarto y se les arma un fumiducto o sea se riega manguera tubería por los lotes luego en cada punto se saca una una extensión de manguera y se hacen fumigaciones a partir de ahí el equipo está completamente en una pieza cerca al lugar de la de la estructura de la infraestructura de la finca y la mayoría el mejor equipo para mí de lo que yo he trabajado en todos estos años es la semiestacionaria ¿sí? esa semiestacionaria es la que yo puedo estar moviendo a los lotes esa semiestacionaria es una una máquina supremamente eficiente que hay que darle muy buen manejo hay que entrenar la gente para que sepa manejar ese equipo pero ese equipo da muy muy buenos resultados entonces digamos que las motorizadas de espalda que las nombro también ahí son digamos muy buenas pero cuando yo tengo árboles que de aguacate que apenas están en en los primeros año y medio máximo dos años hasta ahí me pueden ser deficientes y pues todavía increíblemente en fincas me he encontrado con la bomba de palanca que realmente pues no me da a mí una garantía de controles acercados porque pues depende del operario que está manejando esa máquina y y y él hace un manejo muy muy malo de 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 esa palanca usa muy mal no hay presión constante ni nada de las cosas y pues realmente también me he encontrado no solo en en eso sino que he ido a fincas y el el dueño de la finca me dice que que quiere aplicar lo que cierto y le digo bueno y que equipo tengo tengo una bomba de espalda y camine pues entremos al huerto y el huerto ya tiene árboles de 4 o 5 metros cómo va a ser él para llegar allá con eso entonces sabemos que ahí el producto va a fracasar entonces todo este tiempo el la la semiestacionaria hoy en día para mí es un un equipo bastante útil es un equipo que le sirve muy bien que se quiere saberlo manejar calibrarlo buena ubicación de de sus mangueras y buen mantenimiento digamos que para mí es la semiestacionaria es el mejor equipo muchas gracias marino tengo aquí otra pregunta que nos que nos hacen cuál sería la cantidad de agua recomendada por hectárea para la aplicación de agroquímicos digamos que normalmente en aguacate que ya está en proceso de digamos de producción pues que son árboles de 4 porque se tienen árboles de 4 o 5 esa calibración hay que en el otro si en el otro recomiendo en un surco por lo menos si quiera hacer ese hacer ese esa evaluación por lo menos en 10 árboles y mirar esos 10 árboles cuánto me gasto yo en volumen mirando el tema de cómo me está quedando la aplicación porque era lo que les explica ahorita por al principio hay gente que dice venga yo hago la calibración aquí con un balde pero cuando se va para el árbol no se demora el minuto sino que se demora ahora hay 20 y ahí gasto más entonces realmente el volumen hay que mirarlo es calibrar si por lo menos en 10 árboles con agua y mirar en ese moje que está quedando pues cuando se puede colocar el papel hidrosensible es muy importante entonces se mira el moje se mira cuánto se está descargando cuánto se está gastando por árbol en tiempo para 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 hacerle un buen moje y eso normalmente lo de uno hacer por lo menos en 10 árboles y ahí determina uno el volumen pero digamos que en aguacate normalmente han estado más o menos entre 600 hasta 800 litros de agua por hectárea ¿sí? Muchas gracias Marino tengo aquí nos nos comparten no iba a leer un tema que nos comparten acá pero pues en este momento Eber no tenemos más preguntas entonces si gustas agradecer a la gente por la participación y hacerlos partícipes de nuestros próximos seminarios ok perfecto antes de agradecerles por participar en este seminario quisiera dejar un último apunte ahora que Marino estaba tomando el tema que lo dijo sobre el tema de pH para la aplicación de LOC es un tema muy importante no se nos olvide por favor que para poder manejar el LOC debemos de manejar pH de 4.5 a 5 pH ácidos y además de eso si vamos a trabajar fertilizantes que sean ricos en calcio hacer esas pruebas antes de para evitar que la molécula se nos vaya a perder si vamos a aplicar el LOC sea próximos a cosecha para control de monalonian por favor no lo traemos en mezcla ni con coadyuvante ni con aceites ni con órganos siliconados para evitar un mayor amarre de la molécula y así lograr que la molécula se pueda degradar en el tiempo que nosotros hemos recomendado no siendo más muchas gracias muy amables mi número telefónico estaba ahí en el slide 316 450 4514 alguien que desee visitas personalizadas y es con mucho gusto podemos coordinar la visita entre Marino y yo vamos a los huertos hacemos su visita y cualquier duda estamos pendientes nos resta por invitarlos nuevamente a nuestro seminario más allá de la miel importancia de la abeja de la miel el 14 de mayo de 2020 a las 4 de la tarde hora Colombia ahí están nuestras redes nos pueden ubicar en ellas sus comentarios cualquier cosa estamos atentos a darle respuestas muchas gracias y que Dios me los bendiga feliz noche muchas gracias a todos muchas gracias Marino muchas gracias feliz noche muchas gracias a todos Hansi Andina growing by difference